En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica, el segundo libro de Crónicas, capítulo 10. Muy interesante todo este capítulo. Viene la crisis del reino de Israel. Jeroboam fue a Siquem porque todo Israel se había reunido en Siquem para proclamarle rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nebat, que todavía estaba en Egipto, a donde había huido del rey Salomón, se enteró, volvió de Egipto, enviaron a llamarle y Jeroboam vino con todo Israel, el pueblo, y dijo a Jeroboam. Tu padre nos impuso un duro yugo. Tú ahora alijeras la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que cargó sobre nosotros y te serviremos. Él le contestó, dentro de tres días vuelvan de nuevo a mí. El pueblo se marchó. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado al servicio de su padre Salomón mientras vivía. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué responda a este pueblo? Le contestaron, si hoy te muestras benémolo con este pueblo, si le complaces y le hablas con buenas palabras, estará siempre a tu servicio. Pero él rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y que estaban de su parte. Les preguntó, ¿qué me aconsejan ustedes que responda a este pueblo? Pues me han pedido alijera el yugo que impuso tu padre sobre nosotros. Los jóvenes que habían crecido con él le contestaron, así dirás a este pueblo que te ha dicho, tu padre hizo pesado nuestro yugo, tú alivianoslo. Así le responderás, mi dedo meñique es más recio que la cintura de mi padre. Si mi padre les impuso un yugo pesado, yo se los aumentaré. Mi padre los castigaba con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. A los tres días, Jeroboam volvió con todo el pueblo a Roboam, tal como el rey le había dicho. Vuelvan a mí el tercer día. El rey le respondió con dureza, rechazando el consejo de los ancianos, más aún, les habló según el consejo de los jóvenes. Y así les les dice lo que lo que va a hacer con ellos. Cuando todo Israel vio que el rey no les hacía caso, está en el versículo 16. El pueblo respondió al rey que tenemos en común con David. Y todo Israel se encaminó a sus tiendas, pero Roboam siguió reinando sobre los israelitas que habitaban en las regiones de Judá. El rey Roboam envió a Adoram, que estaba al frente de los trabajos forzados, pero todo Israel le tiró piedras y murió. Entonces el rey Roboam tuvo que subir deprisa a su carro y huir a Jerusalén. Israel se separó de la casa de David hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan? Que se dividen los reinos entonces. ¿Y cuál es la causa principal? La falta de sabiduría y prudencia. Lo que Salomón pidió al Señor, este hombre no le pide nada al Señor, sino hace la consulta. La consulta de los ancianos es sabia y la consulta de los jóvenes es imprudente. Normal. Así son todos los jóvenes. Así fui yo. Así fueron ustedes. Y las personas más grandes, entonces pensamos mejor. Nuestra tendencia, entre más grandes nos hacemos, nuestra tendencia siempre es a luchar por el sentido de la justicia, ¿verdad? Todos veían que Salomón fue un gran rey, pero era un gran conquistador. Era un hombre que oprimía, que exprimía con los impuestos. Lo que dicen aquí los ancianos. Entonces trata de equilibrar esto, los ancianos, para que el pueblo esté con él. Bueno, pues se dan cuenta que no y lo rechazan. Entonces Roboán llegó a Jerusalén, convocó a la tribu de Judá y a la de Benjamín, 180 mil guerreros escogidos para luchar contra Israel y restaurar la realeza de Roboán. Pero entonces la palabra del Señor llegó a Semías, un hombre de Dios, diciéndole. Dí a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá y a todos los israelitas de Judá y Benjamín. Así dice el Señor. No suban ni pelíen con sus hermanos, que cada uno vuelva a su casa, pues esto ha sucedido por disposición mía. Ellos obedecieron la palabra del Señor y desistieron de marchar contra Roboán. Al menos le hicieron caso ahí, no hubo más derramamiento de sangre y más división entre los hermanos. Porque habla, es algo muy fundamental. Uno no debe de pelear con la familia, con los hermanos. Es difícil, hay veces entenderse entre hermanos. Diferentes puntos de vista, diferente formación, diferente aceptación de los valores. Diferentes experiencias cuando se desarrolla uno, en la educación, cuando se casan, a dónde se van a vivir, con quién conviven. Todas esas cosas determinan las relaciones humanas entre hermanos. Pero lo fundamental aquí es, no van a pelear. Aunque sean diferentes, se separa el reino de Israel y de Judá. Y se viven las consecuencias de los errores que se cometen, ¿verdad? Bueno, el libro de Proverbios dice, guarda hijo mío el precepto de tu padre, no abandone la enseñanza de tu madre, talos siempre a tu corazón, cíñelos a tu cuello. Las enseñanzas de los padres, de los ancianos, así aún no son importantes. Entonces, pues este pasaje, el capítulo 10 del libro de Crónicas, Roboam nos muestra la parte que no escucha, que no pone a discernirlo, que no le pregunta a Dios. Este, el otro hombre, Jeroboam, que había huido, este, porque fue perseguido por Salomón, y entonces cuando muere Salomón regresa y dice, hey, vamos a reunificarnos. Y entonces él dice, no. Y por otro lado, cuando quiere juntarse con todos los guerreros que tiene para ir a pelear contra Jeroboam y este, y tratar de conquistar otra vez el reino dividido, dice Dios, no, así lo he querido y así lo dejan. Y obedeció. Cornelio, que vaya a visitarlo y entonces todo, todo el Espíritu Santo, lo que hace el Espíritu Santo, si tan solo supiéramos el don de este día, como el obra en la vida de nosotros, viviríamos de una forma diferente, ¿verdad? Y entonces cuando ya está ahí con Cornelio y Pedro lleno del Espíritu Santo, le da una locución, una enseñanza sobre quién es Jesucristo y a qué vino Jesucristo y cuál es el propósito que le está. Le dice, ahora yo comprendo, fíjense bien lo que dice, ahora yo comprendo que Dios no distingue ya. Ya esta idea que yo tenía y que yo crecí, que todos mis antepasados crecieron con la idea de que esto es solamente para los judíos, no es cierto. Ahora comprendo que el reino de Dios se ha extendido hacia toda la humanidad, por eso es que estoy aquí, porque ustedes saben que ustedes y yo no podemos estar juntos. Y eso era motivo de un escándalo muy fuerte, ¿verdad? Y sin embargo, la voluntad de Dios es que todos los pueblos lo conozcan. Pues pidámosle al Señor en este tiempo de cuaresma que sigamos trabajando con la unidad en el mundo, ¿verdad? Principalmente nuestros hermanos de Ucrania que están sufriendo mucho las consecuencias de un rey, ¿verdad? Un rey y ya no queremos reyes porque ya saben por qué ya les hemos platicado por qué son malos porque no saben discernir, ¿verdad? No saben consultar a Dios, consultan y cuando consultan la consulta que le dan, prefieren la impetuosa, animosa que la sabia, ¿verdad? Rechazan la sabiduría de Dios, el bien de los demás es mi bien. Si yo estoy bien, tú estás bien y si tú estás bien, yo estoy bien. Entonces, seguimos pidiéndole al Señor, le pedimos por el rey Putin que Dios tenga misericordia de él y toque su corazón, ¿verdad? Que se dé cuenta de que no está sirviendo a Dios, sino está sirviendo al rey del poder, de la violencia, la soberbia, el orgullo. En otras palabras, al gran divisor que es Satanás, ¿verdad? Entonces, le pedimos a Dios que tenga compasión de él y que abriguen en su corazón a todos nuestros hermanos de Ucrania. No se les olvide el domingo a las 7 de la noche, los invito a sintonizarse conmigo. Búsquenme, ahí va a salir el link y vamos a hablar sobre nuestro retiro de la divina misericordia que vamos a tener en el mes de abril. Que Dios los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.